Y otro pesebre que está llamando mucho la atención en Guatemala es una verdadera dulzura. Ha sido elaborado por un grupo de expertos reposteros y Jenny Corado nos explica cómo lo crearon. Más de 10 reconocidos reposteros se reunieron para realizar el nacimiento o belén más grande del mundo, hecho totalmente con productos comestibles. Debido a la pandemia, la producción de esta hermosa obra de arte tuvo que ser realizada por cada repostero desde sus casas y el vago unieron las piezas para dar forma al nacimiento. A pesar de las situaciones tan difíciles y la adversidad que nos vino a tocar con el COVID, nosotros pudimos salir adelante como una muestra de gratitud a Dios porque estamos con salud. Ríos de gelatina, coco rallado, montaña de chocolate, piedras de caramelo, jarritos de mazapán, los acabados de palmeras con coco, con glacé, paredes de pastillaje, paredes antiguas de pasta de goma. Vas a encontrar coberturas como que son falditas o sacos para los pastores hechos de pasta de goma dulce. Pude sentir un espíritu muy especial de saber de que nuestras manos, nuestra mente unidas pueden crear piezas que alaben al gran creador y a su hijo Jesucristo. 45 piezas en azúcar distribuidas en 75 pies cuadrados forman parte de esta deliciosa y hermosa obra de arte única en su género y orgullo de artistas guatemaltecos. Cada pieza fue elaborada con dedicación y los ingredientes comestibles fueron moldeados para producir una obra de arte. Es único en el mundo, no he oído y no he leído tampoco en ningún lugar en donde puedan plasmar un nacimiento tan grande y tan completo hecho de azúcar. Los huracanes que azotaron a Guatemala también produjeron grandes retos para la elaboración del nacimiento. Tuvimos un clima muy difícil, húmedo, que entraba una tormenta y después se iba, entonces la azúcar empezaba a volverse chiclosas nuestras piezas, nos tocaba que tirarlas y volver a empezar de nuevo. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.